Y recién comentábamos el tema de la jueza Ana María Figueroa. Ella recibió una denuncia penal tras negarse a dejar su cargo en la Cámara de Casación Penal Federal. No acepta jubilarse, se aferra a la silla del poder. Se convierte, yo diría, en la primera magistrada ñoqui del máximo tribunal penal del país. ¿Por qué ñoqui? Porque ella tiene que cumplir como magistrada una serie de funciones. Participar en audiencias, participar en acuerdos, fallar en redactar una sentencia. Y, por supuesto, firmar todas las decisiones que adopta. Y ella ya dijo que no va a firmar nada. Así que se va a alimentar a cobrar su sueldo a fin de mes y nada más. Hasta que el Senado Nacional resuelva su situación. Vamos a hablar justamente con uno de los letrados que realizó esta presentación judicial. Esta denuncia que quedó radicada en el juzgado federal del doctor Daniel Rafeca. Vamos a hablar con el doctor José Magion Caldas. Que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos como siempre, doctor. Un placer. Y, bueno, ¿votó ya? ¿No? ¿Tan tempranito, no? No, no. Estamos saliendo para fiscalizar. Perfecto. Doctor, cuéntenos. ¿En qué consiste la denuncia? Hay varios delitos que habría incurrido la magistrada. ¿Qué pasa si no firma más sentencias ni toma decisiones como presidenta del máximo tribunal penal federal del país? Bueno, sí, la cuestión es que lo que nosotros estamos viendo acá es que hay dos alternativas. Y nosotros hemos presentado una denuncia cubriendo esas dos alternativas. ¿Por qué? Porque puede darse un caso que es el de una interpretación demasiado amplia de una resolución que dictó en alguna oportunidad el Consejo de la Magistratura, pero que era aplicable para aquellos jueces que reclamaban en la justicia el derecho a no jubilarse, ¿no? Que ha habido casos y entonces, hasta que la cuestión se resolviera, se le extendía esa posibilidad de permanecer en el cargo. Ahora, si eso fuera aplicable por una extensión excesiva de esa norma, en todo caso, ella tendría que trabajar. Y no lo que ella al menos dice que va a hacer, que es no tomar ningún tipo de decisión, porque en ese caso estaríamos ante una situación de delegación de justicia y de incumplimiento de deberes de funcionario público. Ahora, la otra posibilidad es que, bueno, si esto no es así, lo que ella tiene que hacer es irse a su casa. Está jubilada. Y si se queda, estaría incurriendo en una usurpación de autoridad. Con lo cual, esto le genera a nuestro criterio, al Poder Judicial y en particular, a una de las cámaras más importantes del país, una situación de incertidumbre, porque, bueno, van a estar en cuestión todas las denuncias que se dicten con una magistrada en una situación de absoluta irregularidad. Ahora, doctor, corríjame si me equivoco, porque usted, ella se basó en una resolución del Consejo de la Magistratura del 2017, como bien usted dijo, justamente para aquellos magistrados que estaban en condiciones de jubilarse y que por ahí se les prorrogaba el mandato. Pero el Consejo de la Magistratura, en el 2018, derogó. O sea que ese argumento ya no está en función, ya no lo puede... Es más, magistrados me estaban comentando en casación la semana pasada que los mismos presidentes de cámaras y otros magistrados de casación le han dicho, doctora, no, está incurriendo en un error, no corresponde que se quede. Porque además, el quedarse significa que si el Senado no resuelve hasta dentro de dos o tres años, ella sigue en el limbo sin aprobación y sin desaprobación. Sí, bueno, creo que el argumento de ella es que sigue en funciones hasta la culminación del año legislativo del Senado, ¿no? No de manera indeterminada. Pero de todos modos, no deja de ser una irregularidad. Es decir, lo que nosotros creemos, quienes hemos hecho esta denuncia, es que en este caso, respecto de lo que son los funcionarios, respecto del Estado, no es como ocurre con los ciudadanos, que todo lo que no está prohibido está permitido. Acá tendría que haber una resolución específica o una norma legal que estableciera esta posibilidad. Ahora, a nuestro criterio, si esta posibilidad no está legislada de ninguna manera, esta señora está jubilada y ya no puede ejercer más la función jurisdiccional. La agrupación de abogados que usted integra al bloque constitucional la acusó de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, de negación de justicia y usurpación de autoridad. Seguramente, esta semana o en los próximos días, el juez Rafecas llamará a alguno de ustedes para que ratifique esta denuncia, ¿o no? Sí, esperamos que sí. Y antes de esa ratificación, es muy probable que mañana, lunes, estemos ampliando la denuncia porque, bueno, ha habido algún pronunciamiento, algún pedido de información por parte de la propia Cámara, donde la misma Cámara está preocupada y pidiendo precisiones sobre cuál es la situación de esta señora magistrada y si realmente ya no está jubilada, ¿no? Sí, ya hubo un pedido de informes incluso al presidente de la Corte, que además es el presidente del Consejo de la Magistratura, al doctor Horacio Rosati, para que intervenga en esta decisión, ¿no? Exactamente, a eso me refería y, bueno, sería importante que esa reacción fuera rápida porque esto, independientemente de la cuestión política, que no quiero tocar en veda, que le otorga cierta importancia a la situación de esta jueza, me parece que en líneas generales, vuelvo a reiterar, esto genera una situación de incertidumbre para todos los justiciables, reitero, más allá de la situación particular institucional que se vive por un caso determinado en el que esta jueza, o casos determinados en los que esta jueza puede intervenir. Todos sabemos que la vicepresidenta Cristina Fernández intenta por todos los medios y hasta ahora fracasó en el Senado Nacional de postergarle por cinco años más a la jueza Figueroa, ¿por qué? Porque es una jueza de justicia legítima, porque es una magistrada militante, es una jueza militante, es una jueza que le garantizó hasta el momento impunidad, no solo a Cristina Fernández, sino a todos los funcionarios kirchneristas, y bueno, y ahora tiene que resolver ni más ni menos que la causa, los auces Otesur, y también el memorándum de entendimiento con Irán, ¿no? Exactamente, el memorándum con Irán, en el cual soy también denunciante. Sí, es como usted dice, pero bueno, más allá de las motivaciones que llevan a esta situación, nos preocupan las consecuencias de esto que es un daño concreto a la institucionalidad y en particular a la credibilidad y al prestigio y a las capacidades que hoy debería tener el Poder Judicial de dictar sentencias que no puedan ser puestas en duda a futuro, con nulidades, en función de la intervención de alguien que dice ser magistrada y ya aparentemente, o a nuestro criterio al menos, no lo es. La última, doctor. Con la no firma de la jueza Figueroa, la sala que integran con el doctor Barrotaveña y con el doctor Petrone, tendrían que resolver, y ya estaba, por las versiones que nosotros manejamos, ya estaban los tres votos. La explicación que me dieron hace un tiempo, hace unos días en casación, fue, no, están compaginando la sentencia, y a esto me llamó mucho la atención. ¿Se compaginan los votos de cada uno de los magistrados antes de darse a conocer el fallo? Bueno, la verdad, no sé a qué se pueden haber referido con la expresión compaginar, sinceramente, no le puedo dar una respuesta. Es la primera vez que lo escucho. Sí, no la he visto en el Código Procesal tampoco, pero no sé a qué se habrán referido, si simplemente se trata a lo mejor de llegar a acuerdos y de unificar votos o cosas de ese estilo, me parece razonable, pero lo de compaginar no lo había escuchado nunca. Bueno, en realidad, con dos votos, si coinciden, ya la sentencia se podría dar a conocer. Exactamente, es lo que usted dice, si coinciden. El problema es que si no llegan a coincidir, y hay que convocar a un tercero, si esta señora no está afuera y no pidió licencia siquiera, porque ni siquiera se pidió licencia, ese tribunal no se puede conformar. Claro, claro, claro. O sea que por un tiempo largo más seguiría en el limbo el tema de corrupción tan importante como es los AUSES y OTESUR, ¿no? Exactamente. Doctor José Magión Calda, gracias, como siempre, vote bien. Sí, haremos el intento. El voto es secreto, así que no le voy a preguntar por quién vota. Le mando un abrazo, gracias, como siempre, que tenga un buen domingo. Un gran abrazo y gracias por llamar. Hasta luego.